Muy buenas pintores, el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar una armadura verde para que te quede bien guapa. Va a ser un vídeo bastante fácil de seguir y usaré el aerógrafo para aplicar las luces y luego el pincel para darle los últimos toques. Para ello voy a ser una figura de la empresa Lazy Square Games, que son los que patrocinan este vídeo. Y si quieres conseguir esta preciosa figura para seguir mis pasos en la descripción del vídeo tienes el enlace. Y ahora si ya estáis listos pues vamos a por ello. Figura imprimada con tres finas capas de información negra de Vallejo y ahora voy a usar el Infinity CR Plus. Primero te voy a enseñar cómo colocar el dedo en el gatillo. Si pones el dedo muy adelantado te resultará muy complicado controlarlo. Tienes que poner la llama del dedo justo encima, así vas a controlar mejor el gatillo. El funcionamiento es muy fácil. Si presionamos para abajo soltaremos aire. Y para atrás pintura. Y dependiendo cómo presionemos pues el flujo del aire y de pintura cambiará. Teniendo esto claro voy a empezar a pintar el color base. Uso el verde negro y lo delullo con Spanish Water. La presión en todo el vídeo va a ser 1,8 bares. Os recomiendo trabajar entre 1,5 y 1,8. Si trabajamos una presión alta os resultará muy difícil controlar el flujo del aire. Y con tres finas capas ya es suficiente. Al color anterior le añado verde asqueroso para pintar la primera luz. Esta gama es de aerografía y solo le añado un par de gotitas de agua. En este paso me acerco más a la figura y voy dando toquecitos al gatillo para que el flujo de pintura sea más pequeño. Es decir, un poco para abajo y un pelín para atrás. Así puedo pintar superficies pequeñas. Y estoy usando una aguja de 0,4 milímetros y ya puedes ver que se puede pintar cosas pequeñas. La primera luz ya está terminada y fíjate bien que le metí más capas de color en el casco, hombreras, pecho, es decir, zonas más altas. Ahora voy a usar el verde asqueroso puro y esto lo hago porque cuando la pintura se seca pierde intensidad y se apaga el color. Por eso tenemos que insistir aplicando otra capa de luz. Fíjate bien cómo cambia a insistir más. La siguiente capa de luz le añade un poco de color verde escorpena. Y como bien indica su nombre, es un color triste. Aquí tenemos que acercarnos más y pintar la luz en superficies más pequeñas. Esto es un trabajo de precisión y tienes que ir despacio. Ahora uso el color puro para insistir más en la iluminación. Y que es un color verde. Y que es un color verde. Para ver de verdad la intensidad de la armadura, pinto de negro en las zonas que no son verdes. Voy a trabajar las sombras y uso la tinta verde negro con un poquito el color verde negro. El pincel es el número 2 de la serie S de Artis Opus. Ya que ahora voy a terminar la armadura pincel. También os comento que en la descripción del video tenéis un link a un pack de aerografía en las tiendas Racing Colors y Element Games, por si queréis probar en el mundo de la aerografía. Con estos lavados, lo que estoy consiguiendo es definir toda la armadura y también sombrearla. Voy poco a poco sin ninguna prisa. ¡Gracias! 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 Ya están las sombras aplicadas y ahora voy a pintar las luces finales. Amarillo Lasur. Este color lo descubrí hace poco y es una auténtica maravilla. Son de esos colores que no puedes vivir sin él. Va genial a la hora de iluminar verdes. En su composición tiene amarillo, verde, blanco y su mezcla es perfecta para las luces finales. Chicos, ya me conocéis. Yo solo recomiendo productos que me encantan y este color tenéis que tenerlo. Os va a molar muchísimo. Al aplicarlo en zonas más pequeñas lo que consigo es una mayor definición en la armadura. Y para estos detalles uso el pincel número uno de la serie M de Artisopus. Fíjate que el pelo es más corto y grueso. Así para pintar a vistas va genial. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy muy despacito para conseguir un buen resultado. La armadura ya está casi lista. Y puedes pensar, oye Ángel, esto está bastante bien, pero no. Fuera de cámaras pinté el resto de la figura. Para comprobar si esta armadura le hace falta más detalles. Y viéndola le voy a dar unas veladuras. Voy a usar el verde de bilis para potenciar las partes más importantes. Son unos toquecitos. Pintura muy fina en el casco, hombreras. También le voy a dar en el pecho, que es una parte importante. Y así consigo llamar la atención en esas zonas. Y la figura estaría terminada. Ya sabéis, cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios. Me gustaría hacer una serie de cómo pintar armaduras con diferentes colores. Y si tienes algún color favorito y lo quieres ver en vídeo, pues me lo puedes dejar en los comentarios. Chicos, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aplausos Aplausos